Sin duda es un excelente estado mexicano para turistiar. Es un estado que no cuenta con playas, pero tiene muchas cosas que ofrecer. Su capital es Pachuca, conocido como la Bella Airosa. Hoy conocerás un poco del Estado de Hidalgo. ¿Qué tal? Soy Daniel Velázquez Celoso y hoy te traigo lugares turísticos del Estado de Hidalgo que debes conocer. Cabe mencionar que solo te daremos a conocer algunos lugares. Si quieres que haya una segunda parte, dale like a este video, 100 likes, suscríbete. Y si quieres que hablemos de otro estado, no dudes en dejarlo saber en la bandeja de comentarios. Número 6. Pachuca, Hidalgo. Considerado como pueblo mágico, era un lugar donde había minería de plata. En este lugar está el Salón de la Fama del Fútbol, su equipo de fútbol, los Tuzos del Pachuca, el templo y ex convento de San Francisco. Pero lo más emblemático de esta ciudad es el reloj monumental creado en 1904. Esta ciudad está a 90 kilómetros de la Ciudad de México. Número 5. Prismas balsáticos de Santa María Regla. Estos se crearon a partir del enfriamiento lento de coladas de lava. Por lo tanto, se crearon las columnas de basalto. Tienen un aproximado de 20 a 30 metros. Esta se crece de la presa de San Antonio Regla. Está ubicado en el municipio de Huasca de Ocampo. Número 4. Tlaco, Tlapilco. Perteneciente a Chihuahutla, en el Valle del Mezquital, se caracteriza por sus múltiples balnearios y pocitas. Es rodeado por el río Tula. También cuenta con una excelente gastronomía. Número 5. Mineral del Chico. También llamado así a su municipio de origen. Uno de sus atractivos es la parroquia de la Purísima Concepción. Pero este lugar tiene un gran bosque, como los parques recreativos, la pesca, la mina de San Antonio, etc. 2. Grutas de Tulantongo. Sus grutas y cuevas de aguas termales y sus centros recreativos es lo que distingue a este lugar. Un lugar ubicado en el municipio de Cardonal, al igual que sus pozas y cascadas. Número 1. Centro Arqueológico de Tula. Aunque es conocido también como el Toyán, se asentó la cultura tolteca ubicada a las afueras de la ciudad de Tula. Es un lugar lleno de cultura y muchas cosas a descubrir. No hay duda de que este estado aún guarda más misterios. Si quieres conocer más de este estado, 100 likes en este video, suscríbete. Deja en la bandeja de comentarios qué otro estado quieres que comentemos y lo demos a conocer. Suscríbete a este canal. Soy Daniel Velázquez, el oso. Suscríbete. 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 ¡Suscríbete!